Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy traemos otra teoría loquita de las nuestras Hoy volvemos con MyNameChikiChiki, volvemos con Lala y volvemos con BonBon Sobre todo estas dos personas que nos vamos a centrar en ellas Ayer The Billion sacó una nueva canción, se llama Safari Dancing Leons Es una canción infantil, una canción que la verdad que tiene bastante ritmo Que trata sobre, bueno, que están en un safari y miran leones como bailan Al estilo la canción de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se movía, prácticamente es muy similar No sale Chiki, solo sale Chacha, BonBon y Lala No sé que le ha pasado a Chiki para no salir en esta canción porque siempre salen todos Pero es que Lala y BonBon sale con los ojos llorosos, quiero que lo veáis Si habéis visto los vídeos anteriores ya sabéis que Chacha es, o yo creo que es uno de los dueños O el jefe de The Billion, porque si seguís su cuenta personal es el que más sube cosas Es el que siempre está produciendo, es el que siempre está ahí Él pone que es parte de The Billion y los demás ponen que son actores de The Billion Entonces creo que él es, junto a lo mejor a otro, es el jefe de The Billions No sé si hay algo turbio detrás Esta canción podemos escucharla al revés Aparte también me gustaría ver algunos tiktok de Lala y de Chacha Y quiero que os fijéis en esto Fíjate, bueno este frame parece un poco Fíjate en los ojos Aquí es raro ¿no? O sea, primero como le coge, le coge del brazo Aquí como que Lala, no sé por qué le mira la boca A lo mejor aquí hay una tensión Bueno, pero eso es otra cosa Le veo los ojos rojos Y le veo con muchas ojeras Chacha por ejemplo, no Pero mira, pero mire ¿No le veis los ojos con ojeras y los ojos más rojos? Vale, y ahora quiero que veáis lo siguiente Vamos a ver BonBon Le veo los ojos también muy rojos, tío O sea, le veo los ojos rojos y como llorosos Pueden ser dos cosas Estén grabando esto muy pronto O que, oye, pues después de toda la producción y tal Están cansados Pero claro, como que se le ven estenuados ¿no? Se le ven estenuados tanto a BonBon como a Lala Lo buscamos al revés, a ver qué hay Pero me da mal ruillito Vamos a ver algunos tiktok de Lala Vale Vale ¿O qué? ¡Oh! Que baile ¿no? Vamos a ver otro Tienen muchos tiktok con este gesto Supongo que será del kpop ¿no? Pero a ver Otro Vale, hay que estar con Chiqui A ver, esto vive A ver, esto Bueno, bailes Otro Otro con este gesto A lo mejor es el baile ¿no? Aquí dice Help me Pero bueno Ok Trabajan mucho Es normal que tengan los ojos rojos Pero oye Me da mal rollete Vamos a ver Con Chiqui Chacha Dice una persona Una pregunta Chacha ¿Lala es tu novia? Me parece raro En uno de tus vídeos Le regalasas una flor Lala tiene que salir de ahí Lo más pronto Yo comento Para salir en el De mi anielo Y Nara No serás tú muy lista ¿no? Puede ser un vídeo normal Pero a mis ojos Que ya sabéis que soy un paranoico Puedo decir Vale Chacha Controla Y a Chiqui ¿no? Los tiene como marionetas Y los maneja Estoy un poco loco Vamos a Por si no lo sabéis Os voy a enseñar Cómo se hace Cómo se da una vuelta A una canción Primero nos vamos a una página Ponemos el link Nos descargamos la canción Que tenemos el vídeo descargado Pues nos vamos aquí A un editor de vídeo Por ejemplo El Sony Vegas Y lo que vamos a hacer Es Pum Le damos aquí a invertir Pum Está invertido También le damos aquí a invertir Y perfecto Yo lo que suelo hacer Por temas de copyright Y por si acaso Pues le doy aquí un Así Y ya está Con eso Pues El vídeo está perfecto ¿Vale? Para que No haya copyright Y le vamos a dar A renderizar Y lo desrenderizamos Y ahora vamos a verlo Vale Y ya tenemos la canción Vamos a escucharla al revés Ya sabes Deja en los comentarios Que escuchas Y haremos otro vídeo Con tus comentarios O sea que Muy atento Vale Da un poco de mal rollo Sin ver en la cabeza Y al revés Vale Esto va un poco de mal rollo A ver No escucho nada A ver He escuchado ¡Wow! ¡Mierda! 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 A ver ¿Europa? ¿Europa? Vale A ver La verdad que da un poco el rollo Porque Aparece en extraterrestres Con este efecto Porque solo se le ve la boca En plan Es raro ¿no? A ver ¿Fiera fiera? Vale Vale Al revés de un mal rollo ¿No? Porque se escucha como Bueno gente La verdad que es un poco raro Esta canción al revés Y más con este efecto Me he estado fijando más En el efecto Que lo que es la canción Así que nada Si os ha gustado este vídeo Y queréis verme a pedir así Pues deja un pedazo de like Y suscríbete si no estás suscrito Así que ya sabes Un beso Un abrazo Te quiero, un adiós Quiero que todo el mundo se suscriba Y deje un pedazo de like Pero ya Hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete